Impacto Evangelístico El Señor les bendiga mis queridos hermanos Les saludo a todos en el amor del Señor Y todos los hermanos en todos los países donde hemos estado ministrando la palabra del Señor recientemente Envían saludos a la convención en Colombia Saludo a todos los obreros del Señor aquí Gloria al nombre del Señor Bendito el nombre del Señor Y ha sido una bendición llegar aquí a Colombia y a Ibagué para esta gran convención Que Dios nos está dando en este Coliseo Y esperamos que la gloria de Dios descienda de manera grande y poderosa Como decía mi esposa fue ayer un encuentro muy grato En el aeropuerto estaba el hermano Enrique Y estaba el hermano Hugo esperándonos Y estaba mi esposa Pero yo no veía a nadie Y le dije a Orlando Mira no hay nadie allá afuera Eso quiere decir para mí Que Rebeca está ahí y los tiene escondidos Y efectivamente estaban escondidos Y cuando nos encontramos le dije a ellos dos A ustedes no les conozco por ahora Gloria al Señor Llevamos 35 años unidos En el matrimonio, en el Señor Y en la obra bendita del Señor Trabajando bien unidos Para la gloria del Señor Dios bendiga a mi querida esposa Y también ha sido muy grato que venga la hermana Pilar Ella o yo soy hermano de ella No es igual decir que ella es mi hermana Como decir yo soy hermano de ella Porque ella es mi hermana mayor Gloria al Señor Y ella es una gran mujer de Dios Una varona de Dios Y una maestra en las sagradas escrituras Bueno hermanos fíjense Ya es hora de almorzar Y ustedes quieren almorzar ¿Cuál almuerzo prefieren? Entonces les voy a servir Vamos a servirles la palabra del Señor Vamos a estar de pie Padre Padre tú que eres tan bueno Tan maravilloso Tan precioso Te adoramos y te bendecimos Te damos gracias Porque tú eres bueno Y tu misericordia es para siempre Gracias por Jesucristo Tu Hijo amado Nuestro salvador Gracias por tu santo espíritu Nuestro ayudador Gracias por tu palabra Nuestro pan Nuestro alimento Gracias Señor por tu presencia Gracias por este culto Tan bendecido y tan ungido Te suplicamos Señor Que la continuación del mismo La unción del Espíritu Santo Se siga derramando Y que seamos bendecidos y edificados Por medio de tu palabra En el nombre de Jesús Amén Pueden sentarse mis amados El lema Que Dios nos ha dado Para este año de trabajo Esfuerzo 78 Cada año Dios nos da un lema Y en este año Este lema Es el que el Señor nos ha dado Esfuerzo 78 Y yo creo Con todo mi corazón Que muy bien Puede suceder Que este sea El último gran esfuerzo De la Iglesia del Señor En la evangelización De Colombia y del mundo Por lo mismo Este lema Como en los años anteriores Tiene que convertirse En parte De nuestra vida Y de nuestro ministerio Redoblar Redoblar nuestros esfuerzos Porque Dios Estará mirando El esfuerzo De cada uno Dios estará observando El trabajo De cada uno En el capítulo 6 Y 7 Del libro de los jueces Hallamos la historia De un joven Esforzado Israel Israel estaba Bajo La persecución La opresión La hostigación De los madianitas Les robaban Las cosechas Inclusive Inclusive Tuvieron Que dejar Sus hogares Sus casas Hicieron Cuevas En los montes Y cavernas Para morar Para vivir Por la persecución De los madianitas Israel era Empobrecido De este modo Y clamaron A Dios Clamaron A Dios Porque el camino Seguro Para la solución De los problemas Y las dificultades Es el Clamar Al Señor Y cuando Clamaron A Dios Jehová Envió A los hijos De Israel Un varón Profeta Que bueno Que Dios Siempre Ha tenido Palabra Para su pueblo Que clama A él El cual Les dijo Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo os hice Salir de Egipto Y os saqué De la casa De servidumbre Os libré De mano De los egipcios Y de mano De todos De todos Los que Afligieron A los cuales Eché De delante De vosotros Y os di Su tierra Y os dije Yo soy Jehová Vuestro Dios No temáis No temáis A los dioses De los amorreos En cuya tierra Habitáis Pero no habéis Obedecido A mi voz Y que ellos Estaban En problemas Porque no Habían Obedecido La voz De Dios El no Obedecer A Dios Es la Fuente De toda Clase De problemas Hay problemas Cuando no Obedecemos A Dios Hay problemas Con la esposa Hay problemas Con el esposo Por más santos Y santas Que sean Hay problemas Con los hijos Hay problemas Con la iglesia Hay problemas Con los compañeros Pastores Solo Porque no Obedecemos La voz De Dios Alabado El nombre Del Señor Y vino El ángel De Jehová Y se sentó Debajo De la encina Debajo De un árbol A observar A mirar El Señor Está aquí En este coliseo No sé Si usted Creerá Que Él Está aquí Yo estoy Bien seguro Que Él Está aquí Él está Observando Puede que Hayan faltado Muchos Por el problema De transporte Cristo No tiene Problemas De transporte ¿Cuántos Creen que Él está aquí? El ángel Del Señor Se sentó Debajo De un árbol A mirar A observar Y Él Está aquí Mirando Y Él Está aquí Observando Está mirando A todos Y a cada Uno de nosotros Me está Mirando Gloria A su nombre Gloria A su nombre Y vio A un joven Antes de ver A este joven Había visto A todos Los demás Escondidos En las cuevas Escondidos En las cavernas Un mazo De cobardes Y de desobedientes A la voz De Dios Todo el que Desobedece La voz De Dios Se torna En un cobarde Saúl era Casi tan grande Como Goliat Saúl Sobresalía Al hombre Más grande Del pueblo De Israel Sobresalía De los hombros Para arriba Era casi Un gigante Saúl Pero estaba Escondido Temblando De miedo Por las amenazas De Goliat Porque era Un desobediente Todo el que es Desobediente Es un cobarde Y su cobardía Le lleva a murmurar A las espaldas De otros Para dar la impresión De que es valiente Los cobardes Son los que murmuran A las espaldas Y cuando el Señor Vio a todos Escondidos En las cuevas Salió al campo Por ver Si había Alguno Y vio Un joven Un joven Que había Logrado Por su esfuerzo Y por su valentía Cosechar Cosechar Unas espigas De trigo A costa De su vida Porque los Madienitas No daban Tregua Y él logró Cosechar Algunas espigas De trigo Y estaba Sacudiendo Las espigas De trigo Para sacar El grano Estaba Trabajando No estaba Escondido Aleluya Estaba 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 Trabajando Se estaba Esforzando Sacudiendo Las espigas De trigo Para lograr El trigo Y esconderlo De los Madianitas Y el Señor El ángel Del Señor Lo estaba Observando Y entonces Se le apareció Se le acercó Y le dijo El ángel Del Señor A Gedeón Jehová Está contigo Barón Esforzado Y valiente Gloria al Señor Jehová Está contigo Es que el Señor Está Con los que se esfuerzan Amén hermanos El Señor Está con los que se esfuerzan El Señor Está con los valientes El Señor No fue a las cuevas Y a las cavernas A los que estaban Escondidos A decirle a ninguno De ellos Se va Es contigo Porque tenía Que decirle Que haces aquí Sal de la cueva Cobarde Aleluya Jehová está contigo Barón Esforzado Y valiente En esta obra Y especialmente En esta obra Del movimiento Misionero Mundial Que es una obra Que es el Señor Quien la lleva Adelante Como escribí En un poema Que publicamos Hace poco En la revista Que muchos Se preguntan Por qué esta obra Va adelante Cuál es el secreto Cuál es la razón Y en el poema Y en el poema yo digo Es que va adelante El de los sangrantes pies El de las manos Horadadas El de coronada El del abierto El del abierto Costado El varón de dolores Experimentado en quebranto A su nombre A su nombre Es la única razón Porque la obra evangélica Que más crece en Colombia Es la obra del movimiento Misionero mundial Alabado el nombre maravilloso Del Señor Es la única razón Porque en estas últimas semanas Hemos entrado en tres nuevos países Santa Lucía, Uruguay y Paraguay Alabado el Dios de la gloria Aleluya Y cuando el ángel le dijo a Gedeón Jehová está contigo Varón esforzado y valiente Gedeón respondió Ah Señor mío Si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos han sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Que nuestros padres nos han contado diciendo No nos sacó Jehová de Egipto Y ahora Jehová nos ha desamparado Y nos ha entregado en mano de los marianitas Y mirándole a Jehová le dijo Ve Con esta tu fuerza Y salvarás a Israel De la mano de los marianitas No te envío yo Con esta tu fuerza Con esta tu disposición Con esta tu diligencia Y luego con el respaldo divino No te envío yo Primero nosotros tenemos que tener Buena disposición para servir al Señor Y después que nosotros tenemos buena disposición Para servir al Señor Tenemos el respaldo de un Dios todopoderoso Alabado sea su nombre Pero Dios no tiene nada que hacer Ni nada que ver con gente holgazana O aragana Dios no le interesa A obreros escondidos Metidos en las cuevas Y en las cavernas Mirando al sol que está caliente Y a la lluvia que está copiosa Y al río que está crecido Y a la persecución que arrecia Dios apoya Dios respalda Con toda la fuerza De su poder Omnipotente Al obrero Que marcha adelante Cuando el sol quema Cuando la lluvia empapa Cuando el lodo está a las rodillas Y como quiera que sea Marcha 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 adelante ¡Aleluya! 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 No te envío yo No te envío yo Y este es el secreto Del éxito De un obrero Un respaldo completo de Dios Y este es el secreto De estos modestos esfuerzos Del movimiento misionero mundial Que tiene un apoyo Maravilloso De parte del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y de la Palabra de Dios Bendito y alabado El nombre del Señor Bendito el nombre del Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso es lo importante El respaldo divino Después todo lo demás Nada importa Nada importan posiciones Nada importan grandezas humanas Nada importa poderío humano Nada importa Posición económica Ni eclesiástica Ni eclesiástica Nada importa Nada importa Lo que importa es tener el respaldo de Dios Alabado el nombre del Señor Jesús fue perseguido Como nadie lo fue Pero tenía el respaldo del Padre Decían que era blasfemo Le acusaban de muchísimas cosas Y aunque todos Muchos tenían Distintas cosas En contra de Jesús Sin embargo El Padre seguía diciendo Este es mi Hijo amado En quien tengo contentamiento Y eso es lo que vale Eso es lo que importa De Pablo Sus enemigos gratuitos Le llamaban de todo Y muchos ni le conocían Nunca lo habían visto Y le llamaban de todo Pero el Espíritu Santo Daba continuamente Testimonio Del Ministerio de San Pablo Aleluya Y sus enemigos Languidecían espiritualmente Los Alejandro el Calderero Se esfumaban Los Jimeneo y Fileto Se descarriaban Los demás Se fundían en el mundo Y todos sus enemigos Venían a parar en nada Pero él decía He terminado Mi carrera He guardado La fe Y por lo demás Me está reservada La corona De justicia Eso es lo que vale Es respaldo ¡Sumaban eso! ¡Aleluya! 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 Cuántos alaban El nombre Del Señor Cuántos alaban El nombre Del Señor Señor, yo te envío, Jehová le dijo a Gedeón otra vez, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Es allí cuando Gedeón trae una ofrenda, un cabrito, y lo pone encima de una roca. Y el ángel toca con su bordón la roca, desciende fuego del cielo y consume la ofrenda. Todo verdadero obrero de Dios pone su vida en el altar, ofrenda su vida. Y como Pablo dice, no estimo mi vida. ¡Aleluya! Es una ofrenda que está allí en el altar del Señor. Amén. Y Pablo dijo, yo muero todos los días. Y el obrero del Señor está continuamente en el altar del Señor. En el altar. Y cada día que el obrero de Dios está en el altar, cada día cae el fuego de Dios sobre la ofrenda. Pero cuando el obrero de Dios se sale del altar, saca su vida del altar de la ofrenda, cesa el fuego de Dios. No hay fuego de Dios. ¿Cuántos queremos que el fuego caiga en nuestra vida? La vida siempre en el altar de la ofrenda. Y con nuestra vida, nuestro hogar. ¿Por qué mi esposa y yo, este 25 de diciembre, este primer día del año, siempre estuvimos juntos en la iglesia despidiéndola por los hermanos allá. Este año, pues, nos tocó ella quedar en Puerto Rico y yo a andar por Sudamérica. Es la vida en el altar. Tanto ella como yo y más ella que yo. ¿Por qué ella queda con la carga, con los problemas, con las responsabilidades? Y yo voy de país en país, de culto en culto, de gloria en gloria, de bendición en bendición, de hermano en hermano. La vida tiene que estar en el altar del sacrificio. Por eso Pablo escribe, os ruego, con las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? ¡En sacrificio vivo! Sea Dios glorificado. Con la vida, el hogar, la familia, la iglesia, a veces como obreros nos parece que nosotros podemos pastorear y disciplinar y corregir más la iglesia, o mejor la iglesia, que el mismo Jesucristo. Le echamos a Cristo a un lado, le decimos a Cristo, un momento, métete aquí detrás de la cortina, que este asunto lo voy a resolver yo. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria al Señor! Como obreros y como pastores tenemos que estar en el altar. Y si nos queremos salir del altar para nosotros resolver como humanos y como hombres algunos asuntos, se apaga el fuego. para que el fuego siga ardiendo tenemos que seguir en el altar del sacrificio. en el altar nuestra vida, el hogar, el ministerio y también los peces. ¡Ay, pero uno dijo! ¡Uno solo dijo amén! ¡Je, je, je, je! ¡Una sola hermanita por aquí dijo amén! Pero también los peces tienen que ir al altar. ¿Y por qué no dijeron amén al principio? ¿O es que los peces no? Los peces usted no los rinde. ¡Aleluya! Donde está tu tesoro allí está tu corazón. Si tu tesoro son los peces allí está tu corazón. Y si viene Cristo a buscar la iglesia tu corazón se queda con los peces porque allí está tu corazón. Y los peces no suben al cielo. En el cielo no circulan los peces colombianos ni los lódalas americanos ni los bolívares venezolanos ni los sucres ecuatorianos ni los soles peruanos. ¡Aleluya! Y hay hermanos en la iglesia que no pagan sus diezmos se roban los diezmos. La nueva versión en Colombia todavía dice que no pagar diezmos es robar. Todavía lo dice. Sí, porque por ahí hay unas nuevas versiones ya que están cambiando muchísimo. Y ahorita nos quitan eso de malaquía, ¿sabe? ya pronto nos van a quitar eso de malaquía. Pero no le hace todas las versiones que son alteraciones que son interpretaciones ya de hombres materialistas. Inclusive algunos ateos. Hay traductores de la Biblia que son ateos. ¿Me oyen? Que no creen en Dios y por el hecho de que conocen el idioma son traductores de la Biblia pero son ateos. Y por eso han quitado de la Biblia la palabra sangre y en vez de decir la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado ponen la muerte de Cristo nos limpia. No es lo mismo la muerte que la sangre de Cristo. ¡Aleluya! ¡Cuánto glorifican al Señor! ¡Cuánto glorifican al Señor! ¡Cuánto glorifican al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay que poner en las manos de Dios y en el altar del Señor todo. Para gloria de Dios lo hemos puesto todo. En una de nuestras convenciones en Puerto Rico en el altar del Señor orando desde las nueve y media de la mañana hasta las cinco de la tarde el Espíritu Santo me tuvo allí en el altar de rodillas todo lo que yo decía era Señor todo todo porque el Señor me decía todo todo rinde todo y yo hacía un examen Señor creo que he dado todo pero el Señor me decía todo 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 y mi esposa y yo nada tenemos no tenemos casa no tenemos nada vivimos en casa alquilada algunos de ustedes tienen más que nosotros porque tienen su casita nosotros no tenemos casita alabado alabado el nombre del Señor porque lo damos todo y para la gloria de Dios yo puedo decir que el hermano Ortiz podría ser rico podría ser millonario lo hemos dado todo y lo seguimos dando todo todo para gloria y honra del Señor para bien de su causa para bien de las almas aleluya aleluya por eso es que el fuego cae por eso es que el fuego cae por eso es que Dios salva las almas por eso es que la obra crece por eso es que hay creyentes en otras iglesias que a veces ni salvos son y encuentran que hay fuego que hay bendición que hay gloria que hay palabra de Dios que hay pan y empiezan y empiezan a visitar oír y alimentarse nadie los solicita nadie los busca nadie los inquieta ellos vienen donde hay fuego porque el fuego atrae el fuego atrae alabado el nombre del Señor en Santos en Brasil la primera noche que llegamos antes de entrar al local había una familia de San Pablo como a dos horas de Santos esperándonos una señora que había sido esto no voy a mencionar nada había sido de esto había sido de esto otro había sido de esto otro había sido de esto otro pero estaba vacía no era salva pero empezó a oír el programa impacto evangelístico y la palabra de Dios empezó a trabajar en el corazón porque Dios honra su palabra porque el hermano Ortiz puede tomar el programa impacto evangelístico y el espacio radial y empezar a filosofar yo puedo empezar a filosofar yo puedo empezar a hablar de la estratofera yo puedo empezar a hablar de 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 ciencia yo puedo empezar a hablar de muchísimas cosas y usar un vocabulario que la gente tiene que comprar el pequeño diccionario Larousse para ir buscando el significado de las palabras que yo voy usando yo puedo hacerlo entretengo la mente de los oyentes y la gente dirá que orador elocuente se entretiene la mente pero el corazón se queda vacío lleno de pecado igual pero cuando se toma la palabra que es cual martillo que es cual luz que es cual pan que es cual alimento penetra 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 aleluya y esa señora nos dijo allí nos escribió primero a Puerto Rico dándonos el testimonio y supo que veníamos para Santos y viajó con toda la familia dio dos horas y nos estaba esperando y llorando dice ay Dios mío allí en la calle hermanos ay Dios mío se convirtió por el programa hermanos por el programa ay Dios mío gracias que tú me concedes el privilegio de conocer al hermano Ortiz que con su palabra y su mensaje tú me salvaste alabado sea el Dios de la gloria y si Dios hace eso a través de este ministerio y del ministerio de los obreros del Señor que siguen amén esta orientación pues a esa señora yo no le puedo decir mire señora usted pertenecía a los testigos tal pues yo no puedo atenderla váyase usted allá otra vez con los testigos yo no puedo yo tengo que decirle hermana gloria al Señor que Dios la salvó por la palabra si los otros no dan la palabra es problema de ellos nosotros vamos a seguir dando la palabra aunque el diablo sea el diablo aleluya 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 y Dios miró a Gedeón que era un joven esforzado y valiente y recibió su ofrenda con fuego del cielo y en este año de esfuerzo 78 con la ayuda del Dios Altísimo todos los que nos vamos a esforzar como nunca antes levanten su mano y den gloria a Dios el fuego el fuego cae el fuego cae aleluya aleluya por medio de Gedeón Dios dio salvamento a Israel y con 300 valientes salvó a Israel y con estos poquitos del movimiento misionero mundial Dios seguirá derribando los altares de Baal Gedeón derribó el altar de Baal y Gedeón edificó el altar de Jehová y Colombia será para Cristo y todo el poder de las tinieblas será detenido será neutralizado en esta convención en el nombre de Jesucristo nosotros declaramos nulo neutralizado el poder de Satanás en Colombia tocó más de 80 iglesias en estos pocos años en este año de esfuerzo 78 Dios va a duplicar cuando 32 mil vinieron para unirse con Gedeón Dios le dijo no son muchos y van a creer que fue su fuerza los que tengan miedo que se vayan en esta obra del movimiento misionero mundial los cobardes no caben aleluya aleluya se fueron 22 mil quedaron 10 mil Dios le dijo a Gedeón no son muchos van a creer que fue su fuerza llévalo a las aguas los que se echen a tomar agua y se olviden de todo esos no sirven mándalos para atrás y los que crucen las aguas y según caminan cojan agua en la mano y se la lleven a la boca y sigan velando al enemigo esos son buenos aleluya y llevó los 10 mil a las aguas y 9 mil 700 se echaron a tomar ay que bendición de Jehová ay ahora si que bendición como Dios me ha bendecido en el ministerio mira ahora si hay agua ahora si que bueno gloria a Dios esto era lo que yo esperaba ahora si y Gedeón mirando dice pero que mucho hay que no sirven aquí 300 nada más ay que poquito señor ay señor que poquito dile a esos 9 mil 700 que se vayan que no sirven porque miren la obra hay los que sirven y los que no sirven hay los que no sirven porque no sirven y no sirven porque no prestan ningún servicio como no prestan ningún servicio no sirven y en la obra de Dios hay buenos pero los hay mejores Dios le dijo a Samuel refiriéndose a David le dijo mira David es mejor que Saúl en la obra en la obra los hay buenos y los hay mejores aleluya y solo con 300 hombres Dios le dio salvamento a Israel con 300 esforzados con 300 valientes con 300 que cobraron ánimo con 300 que trabajaron con 300 que se esforzaron ¿cuántos aquí somos de los 300? en el nombre de Jehová levante sus dos manos al Señor y oremos a Dios que con su santa ayuda en este año de esfuerzo 78 arropemos a Colombia aleluya alabado el Señor aleluya aleluya y le dio a a a a a a a a Gracias por ver el video.